Héctor Soberón anuncia su divorcio después de 18 años. Aquí nos da más detalles. No olvides darle like y suscribirte. Hola. Hoy les tengo una noticia muy triste. Acabo de recibir el golpe más fuerte de mi vida. Por más de 18 años yo me jactaba que tenía una estabilidad emocional y familiar. Pero no es así. Pensaba que era una prueba de balas. Cañones, guerras, pandemias. Pero en la realidad es otra. Después de... Tantos ataques mediáticos. Calumnias. Difamaciones. Escándalos y mentiras. Todo. Todo recayó en la línea más delgada y delicada que puede tener una relación. Es la confianza. Y sin confianza... No hay nada. Hoy... Mi matrimonio... Está a punto final. Se terminó. ¿Qué pasó? No lo sé. No lo sé. A ciencia cierta no lo sé. Tal vez... Tal vez nos faltó un poquito más de comunicación. Más. Para hablar de aquellas cosas que nos molestaba. Y que no hicimos... Caso omiso. Digamos, no pasa nada. Pero sí. Sí pasa. Porque al final del día... Eso que no hablas... Se convierte en un bulto que empiezas a cargar. A cargar. Hasta ser un lastre... Bastante pesado. El cual... Se hunde. Y al mismo tiempo... Te ahoga. Eso fue lo que pasó con nosotros. A mi mujer... Que durante muchos años... Aguantó... Aguantó... Y aguantó... Te pido perdón. Te pido perdón... Te pido perdón... Por todo el malo ocasionado... Consciente... O inconsciente... Desde este momento... Te libero... De todas las malas energías... Para que puedas encontrar paz... Y tranquilidad... Pero sobre todo... Que puedas encontrar tu felicidad... A partir de hoy... Nosotros... Tomaremos rumbos diferentes... Más sin embargo... Estamos obligados a ser equipo... Porque durante el resto de nuestras vidas... Vamos a seguir... Unidos... Porque tenemos... Algo muy en común... Que son nuestras hijas... Y por ellas... Tenemos que trabajar... Para que crezcan en un ambiente... Agradable... Y de mucha paz... Y tranquilidad... A todos los familiares... Amigos... Compañeros... A todo el público... Seguidores... Que durante... Todos estos años... Nos han llenado... De comentarios... Y de... Puras bendiciones... A todos ustedes... Les doy... Las gracias... 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 Por ese apoyo... Tan incondicional... Les deseo todo lo mejor... Y... Ojalá... Entiendan... Por lo que estamos pasando... ¡Ah! Comisiones...